Reciban mi saludo en nombre de la Universidad Ricardo Palma de Educación Continua con quien vamos a desarrollar el programa de gestión de documentos y archivos digitales. Trataremos desde los conceptos elementales para poder entender los módulos que comprende este programa. Veremos los aspectos relacionados a los archivos, a los procesos archivísticos de clasificación, descripción, valoración, conservación, servicio y la normatividad relacionada. Desarrollando los instrumentos de gestión archivística como el cuadro de clasificación, el programa de control de documentos archivísticos, previamente por supuesto un diagnóstico de los archivos. Llegaremos hasta los archivos electrónicos y digitales para tratar un tanto de la historia y el desarrollo de la gestión documental, la propuesta de gobierno digital del Perú. Veremos los archivos electrónicos, su tratamiento, sus objetivos, la identidad digital, la interoperabilidad, la gobernanza de datos, la arquitectura digital, la digitalización, todo el concepto, todo el aspecto de la línea de producción, la intervención del federatario informático y el modelo de gestión documental propuesta por la presidencia de consejo de ministros. Estamos a su servicio y los esperamos.